Bueno, estamos acá con la Perona disfrutando de nuestro picnic con speed. Todo lo que nos pueda hacer concha al estómago. Pucho. Pucho, mezclado. Pucho, mezclado. Pizzarado. Twistos. Pachita. Cadburys. Pepitos. And Cadburys. Capshade. Capshade. Eh, no es Cadburys. Me iba a salir uno que lo quedas que no le das. Eso me va a sonar como... Pero mucho tiene alcohol. Tiene alcohol. A ver, vamos a leer. Ingredientes. Agua carbonatada. Carbonatada. Sacarosa. Regulador de acidez. Ácido cítrico. Aromatizante. Saborizante. Azúcar caramelizada. Taborina. Extrato de cártamo. Cafeína. Conservante. Benzo... Benzoato de sodio. Colorante. Caramelo. Antioxidante. Ácido ascórbico. Panotón. Panotéat. De calcio. Vitamina B6. 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 Vitamina. Vitamina B6. 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 Gracias.